Trascender depende de vivir retando tu talento y creatividad. El éxito se obtiene cuando el miedo no es suficiente para detenerte. Cuando puedes crear una visión diferente e innovadora para compartirla con quienes más te importan. Cuando tu enfoque es completamente nítido, cuando sabes hacia dónde ir y no hay dudas al respecto. El éxito llega cuando eres tú quien define el inicio y el fin de su sueño. Cuando te mueves a tu propio ritmo y logras que los demás también lo sigan. El éxito se trata de crear, innovar y avanzar, crear lo inimaginable. Pero sobre todo, se trata de comprender que tu legado será lo que te mantendrá vivo por muchos, muchos años. Llaga Creativos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!